Y regresamos con el tema de Pablo Lyle, una pequeña actualización sobre su caso y la verdad es que está irreconocible. Quédate hasta el final del video para que tengas más información acerca de esta noticia porque ya comenzamos con el chismazo. A solo unas semanas de que Pablo Lyle fuera sentenciado a 5 años de prisión más 8 de libertad condicional tras haberle propiciado un golpe al cubano Juan Ricardo Hernández, quien falleció días después del altercado que tuvo lugar en Miami. Nuevas fotografías del actor han salido a la luz en donde luce un semblante irreconocible o como usualmente lo habíamos visto. Fue en el programa de El Gordo y la Flaca que compartió que el actor de Mis Reyes contra Godínez sería trasladado a una nueva prisión en Florida, misma en la que cumplirá su condena. Sin embargo, lo que dejó sorprendido a todos fueron las fotos que acompañaron la noticia, pues es evidente el cambio físico que muestra a Lyle. En la imagen se aprecia a Pablo usando el uniforme de color gris con la cabeza completamente rapada. Cabe recalcar que la última vez que fue visto el actor durante el juicio pudimos observar que le falta pelo debido a la alopecia que se le desencadenó a raíz de su estancia en la cárcel. Ante la difusión de estas fotos, las reacciones de los internautas se hicieron presentes, pues lamentaron que un actor tan talentoso estuviera enfrentándose a este tipo de situaciones por un momento de impulsividad. Les voy a leer algunos mensajes de los internautas. Pobrecito Pablo, no puedo creerlo. Se ve demacrado. Por eso hay que pensar bien antes de actuar. Pobre de su familia, pero él mismo se lo buscó. Ni pelo tiene. ¡No! ¡Qué tristeza! ¿Se pudo leer en los comentarios de las redes sociales? Y la verdad es que sí. Sí, señor editor ponga la fotografía por favor de Pablo Lyle y la verdad veo ahí un hombre destrozado, que sí está bien que pague por sus delitos, pero se ve que no le ha pasado nada bien en prisión y los años que le faltan, pero pues es el precio de acabar con la vida de alguien. Aunque en realidad creo que le salió barato porque él aún así saldrá de prisión, cumplirá su condena domiciliaria y aún así, digo, ya ser una persona madura, adulta, pero todavía joven y tendrá tiempo de rehacer su vida y reconstruirla. No que el señor cubano, Juan Ricardo Hernández, no tiene esa oportunidad ya. Déjame en los comentarios tú qué piensas acerca de esta información y si has llegado hasta acá no olvides dejarnos un like, compartir el video de verdad en tus redes sociales, nos ayudas un montón a seguir creciendo y trayendo contenido y si eres nuevo o nueva suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Yo me despido, te mando un beso y un cálido abrazo y nos volveremos a ver aquí en un nuevo chismazo. Hasta la próxima.